Bueno, queremos desearles a todos los bugueños una feliz navidad, que sea este el espacio para compartir en familia, para seguirnos cuidando del COVID, guardando todas las medidas y todos los protocolos de bioseguridad y por supuesto, evitando el uso de la pólvora. Tenemos que dar prioridad a otros momentos, a otros espacios de esparcimiento y guardando nuestra integridad, no quemando pólvora. Entonces es muy importante que protejamos a nuestros niños del uso de la pólvora y a nuestras familias. También invitarlos a que el mejor regalo es la educación y que en esta Navidad aprovechemos y de una vez pensemos en matricular a nuestros niños en las instituciones educativas oficiales del municipio, que están con las puertas abiertas para recibirlos a todos ustedes. Y que este año 2021 sea un año de mucha prosperidad para sus familias y por supuesto, que sea un año donde sigamos avanzando en la educación en nuestro municipio.